Paco, vamos a ver, nuestro mercado de trabajo presenta problemas estructurales que se vienen sufriendo desde siempre. Nosotros, nuestro mercado de trabajo siempre se ha caracterizado por estar atomizado, por no estar diversificado, porque nuestras empresas tienen un tamaño muy reducido, porque presentamos un mercado laboral con escasa cualificación y formación profesional, porque también nuestro mercado de trabajo presenta un número menor de empresas por cada mil habitantes con respecto a otras comunidades autónomas. Son problemas estructurales que desde siempre han acuciado nuestro mercado de trabajo. Ellos ya lo establecieron en un pacto social y político de reformas para Extremadura que nosotros apoyamos. Nosotros hicimos un documento que pactamos con los agentes sociales donde se venían a reconocer esos problemas y hacer unas acciones que se vinieran a solventar los problemas estructurales, como digo, de nuestro mercado de trabajo. El plan 3G pactado, como digo, con los agentes sociales. Y claro, hay dos fórmulas de atajar esos problemas estructurales en el mercado de trabajo. Cuando hay muchos ingresos por parte de la administración pública, hay dos fórmulas de atajar el problema del desempleo. Por un lado, bien aumentamos las contrataciones directas, el empleo público, o por otro lado, apoyamos un empleo estable, sólido y de calidad, como es autónomos, pymes, para que nuestro tejido productivo o empresarial crezca y el empleo sea sólido. O como está haciendo este gobierno de Extremadura, cuando la situación es acuciante, no podemos poner todos los huevos en una cesta. Es decir, no todos podemos fiarlo al empleo público, ni todos podemos ponerlo en el cesto del emprendimiento, la empresa y los autónomos, por cuanto que hay un colectivo que necesita de la protección de la administración, como pueden ser, por ejemplo, los jóvenes, como pueden ser personas que no tengan formación, como pueden ser personas con formación pero que no tengan un primer empleo, como pueden ser los para larga duración. Son todos programas que ponen en marcha nuestro gobierno y que los recursos públicos de todos se están nutriendo con fondo esos programas para que esos colectivos no sean desatendidos. Siempre, siempre, las necesidades siempre van a ser más ilimitadas que los recursos, por eso hay que afinar bien, cuando caen los recursos públicos en la administración, el destino de los mismos. Yo creo que el gobierno lo está consiguiendo. Estos son problemas estructurales que no se van a solventar de hoy para mañana, pero hay que ser conscientes que hay que atajarlos. Yo creo que en la anterior legislatura, el señor Fernández Vara ponía casi todos los huevos en la cesta del empleo público, las contrataciones directas, y pospuso la solución de los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo. Por eso disparó el déficit público y por eso en nuestra comunidad autónoma estamos tardando en salir más de la crisis, en tanto que no tenemos un tejido productivo sólido, que la administración no puede crear de la noche para la mañana cuando caen los recursos públicos y cuando aumentan las necesidades de esos colectivos que la administración tiene que atender. Entonces entramos en una especie de círculo vicioso del que es difícil salir. ¿Que la encuesta de población activa hay que tenerla en cuenta? Sí. ¿Que son datos para el triunfalismo? Yo he dicho que no. Yo he dicho que no. Y quien intente sacar pecho y hacer un discurso triunfalista con los datos, yo creo que se equivoca. Pero tampoco hay que hacer un discurso pesimista, porque es cierto, yo he dado los datos anteriormente, que siempre con las mismas reglas de juego, es decir, de medición de paro EPA y paro registrado, anualmente, en la anterior legislatura, subían, subían los desempleados y ahora no suben. Por tanto, algo se estará haciendo bien. Algo se estará haciendo bien. Cuando la afiliación en la Seguridad Social también ha venido disminuyendo año tras año. Año tras año ha venido también disminuyendo la Seguridad Social. La afiliación en la Seguridad Social. Habrá que esperar este mes por el cálculo de la fórmula, a ver cómo terminamos el cierre del ejercicio 2013. Y en cualquier caso, ya veremos cómo se determinan esos datos. Pero hay que tener en cuenta que la EPA no está midiendo lo mismo que paro registrado. Es decir, la EPA nos da una visión más global del mercado laboral, en tanto que algunos colectivos que en paro registrado, como son los que van a acceder al primer empleo, esos que se ha referido Antonio, no los mide paro registrado. Sin embargo, sí lo mide datos EPA. Por tanto, la EPA no está tan distorsionada, Antonio, para medir el mercado de trabajo, como puede ser el paro registrado. Porque el paro registrado se puede producir como en algún mes que suba y, sin embargo, trimestralmente datos EPA puede bajar. O sea, que eso no tiene que ver. Yo creo que el plan de internalización, plan de autónomo, plan de apoyo al comercio minorista, son planes que hemos consensuado en la Asamblea de Extremadura a todos los grupos parlamentarios. Creo que tienen que tener su fruto y están teniendo su fruto. Pero todo el mundo sabe y todo el mundo es consciente que de hoy para mañana no se pueden solucionar estos problemas que tiene nuestra región. Los datos, ¿qué es lo que nos indican? ¿Qué es lo que yo decía? Que vamos en la dirección correcta. Que vamos en la dirección correcta. Que posiblemente haya que abarcar o acordar acciones individuales en algunos sectores de nuestra economía. Yo creo que sí. El gobierno es consciente de ello. Y está poniendo las bases para que esos fondos en el marco plurianual 2014-2020 vayan destinados a lo que Europa nos exige que es la especialización inteligente. Es decir, oiga, ustedes en qué son buenos, especialícense para ser los mejores y que sea vuestro motor económico de desarrollo. Bien sea el turismo, bien sea la agricultura, bien sea la innovación. Aquí no tenemos una gran industria que podamos apostar por ella. Es decir, vamos a apostar por la manufactura como puede ser, por ejemplo, en Bilbao o por los altos hornos. No tenemos eso, no podemos apostar por eso. Pero sí contamos, por ejemplo, con unos recursos hídricos que no lo tienen en toda España. Sí contamos, por ejemplo, con una energía renovable que podemos tirar de ella, que seguramente no lo tengan en el resto de España. Sí tenemos unos valores singulares como Extremadura, nuestro territorio, que podamos ofrecer en paquetes turísticos tanto a las otras comunidades como a nivel internacional que no tengan otras comunidades autónomas. Igual aquí no podemos ofrecer playas porque no tenemos playas exteriores e interiores, pero sí podemos ofrecer una ruta gastronómica como anunció el presidente Monago o valores que solamente pueden encontrar en Extremadura. Y por ahí tiene que venir el desarrollo y eso no es cuestión de hoy para mañana, pero creo que este gobierno lo tiene claro, tiene un plan de acción y a corto plazo los resultados están mostrando lo que están mostrando, pero es un cambio, como digo, a medio o largo plazo y creo que vamos en la dirección correcta. Y los datos, Antonio, no los voy a interpretar en modo alguno ni triunfalista ni pesimista. Yo me quedo simplemente que apuntan que vamos en la buena dirección. Hay una cosa que se repite constantemente en el discurso del Partido Popular aquí, en el resto de comunidades autónomas, es que el emprendimiento, la capacidad empresarial por generar empleo, la diversificación de los sectores son lo fundamental para crear empleo y yo estoy completamente de acuerdo, es decir, no se puede estar únicamente salvando a la sociedad de esa situación de desempleo con el empleo público. Pero claro, no se puede denotar el empleo público ni los apoyos cuando en una noticia que pueden ver cualquier televidente en El Economista del propio Día 20, en España, durante el 2013, ha subido un 20% el gasto público en personal. Y recordemos que está gobernando el Partido Popular, es una noticia de El Economista, allí y en Extremadura también, el gasto en personal, desde los encargos al grupo de empresas públicas al gasto en personal de funcionarios de la administración. ¿Por qué digo esto? Porque no denotemos tanto el empleo público cuando aquellos que dicen que la única manera de generar empleo es a través de otro aprovechamiento y del impulso de la iniciativa privada han aumentado el gasto público con respecto al año 2012. Ya digo, es una noticia de El Economista a nivel nacional donde habla cómo ha aumentado el empleo público en las distintas comunidades autónomas del Partido Popular. ¿Estamos en contra de ello? No, porque en un momento determinado donde no hay un consumo y donde no hay un mercado suficiente para generar empleo y para generar emprendimiento, debemos ser las administraciones las que sostengamos la vida de los ciudadanos. Y vuelvo a repetir, el problema fundamental no es por falta de iniciativas que están poniendo en marcha este gobierno y todos los gobiernos y lo intentaron también gobiernos socialistas anteriores. El problema es un problema endémico que viene, como bien ha dicho Paco, si hablamos seriamente, claro, y lo planteamos así por la falta de diversificación, que viene por la falta de grandes industrias que sean motor económico, del modelo productivo y fundamentalmente, hay una cosa que lo que pasa es la fluidez del crédito. Pregunten, hoy ha habido una reunión en Itae del presidente del gobierno extremeño con 40 empresarios que podrán explicárselo. Cuando empresas como Gallardo, que han sido el motor de esta región, o Acore, o tantas y tantas industrias como la DITER, como las que han levantado Extremadura, las que han sostenido el Producto Interior Bruto extremeño, están como están, digo usted, será por algo, ¿no? No será solamente porque los gobiernos tomen mejores o peores medidas, será porque hay algo endémico detrás, ¿no? Por eso digo que vender, no quiero yo abanderar ningún pesimismo, pero tampoco un optimismo. Entonces, tendremos que buscar la raíz del problema para plantear esas soluciones. Yo estoy completamente convencido que, por desgracia, ese proyecto de la refinería Balboa no se le adelanté, hubiera supuesto una base importante si se hubiera mantenido el proyecto, lógicamente, porque la situación del 2009 económica no era la misma que el del 2013 cuando se deniega su utilización ambiental. Pero es cierto que no tenemos ninguna industria potente que tire. Y la poco que teníamos, que era Gallardo con acero, está como está. Es decir, ahora mismo miramos dentro del Producto Interior Bruto de Extremadura cuáles son las industrias que están marcando y es sorprendente que la industria que más está haciendo que crezca el PIB son, como ha dicho Paco, las de las hidroeléctricas y las del sector de las energías. Dije, usted es que está cayendo nuestra base exponencial. Y está muy bien lo del autónomo, está muy bien lo del emprendimiento, pero sin consumo. Es a veces decirle a la gente que se suicide. Es decir, tendríamos que intentar poner medidas que generen fuerza, fuerza suficiente para sacar adelante esto. Desde luego, es difícil, se podría hacer mucha demagogia, pero la gente que nos está escuchando y nos está viendo en casa hay que hablarle con claridad sobre los esfuerzos que se hacen y sobre los esfuerzos que nos quedan hacer. Y luego hay un mal endémico que es la fluidez del crédito y la diversificación del mercado y ahí tendremos que hacer hincapié los políticos y los gestores. Y sobre todo apoyar a los verdaderos artífices y promotores de la generación de empleo que son las industrias, las pymes y las industrias. Por cierto, ha hecho referencia antes Antonio a la reunión que ha mantenido el presidente de Monago esta mañana en el Círculo de Excelencia en Badajoz y ha hablado precisamente de esto, de que 2013 se haya cerrado con la creación neta de empleo en la región y aunque dice que no lo ha considerado suficiente, ha hablado de que de la crisis no se sale solo con la acción del gobierno, sino con la acción decidida del conjunto de la sociedad. Ha considerado que quien promete dice lo contrario, está mintiendo a los extremeños. Dice que la verita mágica para solucionar la crisis económica es que todos los sectores implicados alineen sus recursos, estén en la misma estrategia y sean protagonistas de la recuperación. Y tiene más razón con Santos. No puedo no estar de acuerdo con lo que ha dicho el presidente y seguramente no sabemos la otra parte de las empresas que estaban allí y de empresas importantes y tal y seguramente estaban planteando lo mismo. Es que también las administraciones sí pueden ayudar a las empresas porque por ejemplo cosas que han cambiado en el último Consejo de Ministros el Consejo de Ministros de Navidades. Cada vez que hay un Consejo de Ministros hay una frase en Facebook que dice por fin es viernes y dice pues no disfrutes mucho que oye el Consejo de Ministros. Bueno, pues hay una medida que a la gente que tiene empresas y la gente que nos está viendo puede dar fe de que va a perjudicar mucho a las pequeñas autónomas. Ha subido las cotizaciones a la Seguridad Social y ha subido las cotizaciones a los autónomos. Hasta final del año 2013 las retenciones de IRPF de alquiler de locales o las retenciones de IRPF de personal contratado se podían tú podías solicitar un aplazamiento y pagarlo en tres veces. Es decir, cualquier empresa una empresa que tiene que pagar 1200 euros de alquiler de IRPF de retención del alquiler pedía un aplazamiento y le conseguían dárselo en tres veces y pagabas en 400 euros al mes. Bueno, pues eso ha desaparecido también. Así como han puesto en marcha la compensación del IVA que es una medida positiva que ya estaban demandando un montón de empresarios hay otras medidas negativas como esta. Se ha suspendido se ha aumentado el coste de las cotizaciones a la Seguridad Social etc. Es decir, ¿es culpa toda la administración? No. ¿Pero se puede ayudar desde lo público? Sí, se puede ayudar. Y yo creo que dos cuestiones fundamentales. Una, la fluidez del crédito es que eso es básico. Es que no va a haber recuperación económica si no hay fluidez del crédito. Es que un empresario no va a poder arriesgarse a contratar a nadie ni a poner en marcha una nueva línea un industrial o una nueva línea de cadena de producción si no tiene crédito. Es que el problema es que no hay crédito. Y no hay crédito y no hay generación de empleo, no hay generación de empleo, no hay consumo y es el círculo vicioso de la economía el que nos lleva a la situación esta. Sí, vamos a ver, yo con lo que ha dicho el presidente Monago estoy totalmente de acuerdo. Solemos decir aquí en Extremadura tiene más razón que un santo. Pero no solamente es porque lo diga el presidente del gobierno de Extremadura sino porque es que lo practica. Yo cuando veo un presidente que lanza una idea o hace una reflexión más o menos teórica podemos siempre preguntarnos ¿será verdad? ¿nos estará engañando? ¿estará diciendo la verdad? Pero es que obras son amores y yo creo que si en estos dos años el gobierno de José Antonio Monago en algo se destaca es que precisamente está cediendo el protagonismo que debería tener el Consejo de Gobierno en los agentes sociales y los grupos parlamentarios sin ir más lejos la semana pasada el jueves pasado teníamos un acto una jornada de la especialización inteligente de organizando la nueva Extremadura para destinar los fondos que van a venir de Europa en el marco plenial 2014-2020 en el programa operativo que vamos a establecer entre todos hay un pacto por la innovación por el desarrollo de Extremadura también por la educación la internalización entre todas las fuerzas políticas yo creo que el gobierno en eso está siendo generoso yo creo que están teniendo altura de mira y es consciente de que entre todos tenemos que salir de esta y por eso creo que esa cesión la lleva practicando desde el minuto uno de este gobierno o sea que no es una cosa de hoy es una cosa que viene practicando desde el minuto uno yo Antonio no denosto el empleo público pero yo soy partidario de que el empleo público no sea un fin sino es decir un medio la administración la administración no puede volcar el 100% de los recursos públicos en un empleo público si queramos siempre empleo por decreto vamos a recortar oportunidades y el coste de oportunidades como dicen los economistas puede ser grandísimo pero ahora bien la administración si es cierto que tiene que atender a cierto colectivo antes de planificar sus políticas activas de empleo es decir tiene que destinar una parte importante de recursos a la formación de gente que no la tiene tiene que dedicar una parte importante de los recursos a parados de larga duración para que no queden excluidos el mercado laboral que llevan en situación de desempleo más de dos años eso tiene que hacerlo de acuerdo ahí no hay ninguna discusión jóvenes que son titulados pero el mercado de trabajo no le da una oportunidad para poder acceder al mismo pues entiendo que cualquier ayuntamiento cualquier administración le puede proporcionar un contrato de seis meses de un año para que con ese empleo sea su primera experiencia y luego pueda acceder más fácilmente al mercado laboral a aquellas ofertas de se necesita un técnico tal con un año de experiencia con seis meses de experiencia tal la administración tiene que proporcionar eso pero eso no es el fin eso es un medio entonces pero si ponemos todos los huevos en esas cestas eso está claro a lo mejor cuando lleguemos a las elecciones la lista de desempleo ha disminuido considerablemente pero hemos solucionado los problemas del desempleo yo creo que no 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 creo que no porque porque estamos vinculando la creación de empleo a los recursos públicos cuando caen los recursos públicos se va a disparar se va a disparar entonces hay que apostar por las pymes que el empleo público ha crecido en 2013 con respecto a 2012 o sea ha habido más empleo público generado en 2013 que en 2013 por los programas los planes de experiencia por ejemplo los planes de edad pero hay un ejemplo que era el que yo quería poner que funciona muy bien y ha funcionado a nivel nacional y que ha dado los resultados económicos que el plan pide cuando hablábamos en la asamblea de Extremadura de la importancia de poner planes de choque que dinamicen la economía de base desde el tema del hogar del mueble de los electrodomésticos del automóvil hay un plan que ha funcionado bien y de hecho el gobierno de España lo repito otra vez que es el plan pide entonces si la economía no se dinamiza por sí sola habrá que apoyarla de alguna manera y ese debate lo hemos tenido en el parlamento y se ha obviado y no hemos querido llegar ni consensuar ni el gobierno ha creído oportuno poner en marcha distintos planes de choque que podían haber dado el resultado que ha dado el plan pide porque el plan pide está los datos ahí de lo que ha dado a nivel decional cómo ha vuelto a crecer la industria del automóvil cómo se ha vuelto a mantener cómo se han mantenido los puestos de trabajo y ha crecido en algún momento y están volviendo a demandar se ha aprobado el nuevo plan pide eso es desde lo público apoyar la dinamización de la economía como tú dices sin restar el factor o la capacidad de oportunidad de las empresas yo no estoy diciendo que nosotros nos pongamos desde la administración pública a eso pero sí a diseñar planes de choque de reactivación de la economía que sean capaces de incentivar al empresario a salir hacia adelante porque al final esto está muy claro cuanto más gente haya trabajando más crecerá el consumo más crecerá las necesidades de contratar mucha más gente y yo creo que en ese modelo en el que deberíamos ahondar y yo no poner en marcha ayudas para autónomos sin que nadie pueda al final comprarte el producto del que tú dispones por eso yo hablaba de que la singularidad y tú lo has dicho antes de lo pequeño estamos muy atomizados y la atomización no favorece el consumo además se hace una competencia brutal a mí me planteaba el otro día un amigo empresario me decía es que se me ha puesto ahora un autónomo ahí seis meses que va a pagar una cuota de 50 euros yo pago 300 y pico con lo que ha subido ahora dice durante seis meses me va a estar haciendo una competencia interesante ¿no? porque va a tener capacidad de gracias a esa devolución de autónomos mantener una competencia dice a los ocho meses va a cerrar cuando se le acabe la ayuda autónoma porque no ha tenido una clientela y se ha engajeado y va a ser un autónomo digamos de primavera o no o no o no ojalá no lo sabemos pero yo no sé porque para las ayudas de autónomos no se te olvide que esta administración lo que está exigiendo al solicitante es también un plan de viabilidad que la ayuda a confeccionarlo es decir yo puedo decir que mañana voy a constituir en autónomo de la empresa de la construcción y que voy a hacer vivienda a tu ti plenis y presente mi plan de viabilidad y dice la administración oiga es que usted como está sector de la construcción no me diga que va a ser un autónomo con la construcción cuantos planes escúchame cuantos planes de viabilidad se están aprobando hoy y se aprobaron con con lo bueno porque los técnicos no son adivinos pues si fueran adivinos lo que habría que darles era un Nobel de Economía alguien llegue y diga mire usted yo estoy en una zona donde no hay desarrollo industrial y quiero montar una panadería pues mire usted los costes son estos y el técnico dirá pues mire en esta zona parece ser que no hay no hay demanda no hay una oferta de eso puede haber una cierta demanda porque hay 10.000 vecinos pues mire usted pues esto es viable económicamente usted tiene su plan de empresa tiene su dinero que se le ha dado le va a costar 10.000 pues venga adelante monte usted su panadería cuando el problema no es la viabilidad o no del proyecto que así los aprueban en Estrabal así los aprobaron antaño la pasada legislatura con el Partido Socialista y así los aprueban ahora y no llegan a la viabilidad por un problema de consumo yo no estoy criticando que se haga al contrario digo una cosa para que quede claro cualquier iniciativa que ponga en marcha cualquier gobierno con el interés de solventar el difícil problema de desempleo tiene que ser bienvenida cuando pase diremos si está bien o mal pero cualquiera de principio hay que abrazarla porque tenemos que abrazar cualquier posibilidad de esperanza ojalá tu grupo parlamentario pensara el 100% con lo que tú estás diciendo porque yo creo que aquí se está jugando muchas veces a ser profeta que sea divino y así nos va como va yo en esta mesa escuchamos al portavoz del grupo parlamentario socialista es decir cuando acabe 2013 vamos a tener 200.000 desempleados en nuestra región ya veréis la EPA ya veréis la EPA y lo ha dicho públicamente un montón de veces hemos terminado 2013 y hay 160.000 según la EPA son muchos sí tenían que ser menos ojalá pero no son 200.000 porque si jugamos a ser profetas si jugamos a ser profetas podría ser no ninguno ojalá ojalá pero si jugamos a ser profetas lo más probable el 99,99% de las veces nos vamos a confundir vosotros y nosotros eso está claro pero es que hay gente en tu grupo que no lo acabas de entender entonces está todo el día lanzando malos augurios a nuestra región yo no entro en una determinada afirmación de un debate puntual pero yo también podría decirte nosotros hemos planteado en la asamblea un montón de planes de choque de reactivación económica y no recuerdo y no recuerdo cuál fue la el último lo discutimos aquí el último lo discutimos aquí no recuerdo cuál fue la palabra el último lo discutimos aquí del presidente de la Junta de Sotema no, no, no como que eso eran tonterías no, no el último lo discutimos el último y hoy los datos demuestran que planes como el plan PIDE el último lo discutimos aquí y era fue en el debate de los presupuestos y era a costa de los prospectores orientadores de empleo porque el plan que se proponía por ejemplo del comercio el apoyo al comercio de más lavadora de la energía de la formatización del comercio o sea una serie de actuaciones que se pretendían dar de alta con las políticas activas de empleo es decir que la consejería las apoyara pero a costa de dar de baja las ayudas de promotores y orientadores de empleo eso igual la gente no lo entiende claro escúchame es que igual la gente no lo entiende aquí lo que importa no es yo le empezaba yo le empezaba a decir que las necesidades son siempre más ilimitadas con los recursos exacto yo he empezado mi debate así y esa es la primera elección de economía que aprendimos cuando estudiamos economía en el instituto las necesidades siempre van a superar tuve la suerte de hacer una MBA con los Antonio Genitae el de administración de una empresa y esa es una frase que se me olvidó de la cabeza las necesidades van a ser superiores a los recursos siempre pero por eso digo yo que no es denostar una iniciativa por donde se busca la baja sino si simplemente se cree que puede ser buena o no luego ya buscamos de donde se saca el dinero es poner en un papel en un diseño de un plano cuáles son las iniciativas que creemos que pueden generar o algo luego seguramente serán o no fructíferas pero se pone sobre el papel como la del comercio bueno vamos a otro tema rápidamente porque esto nos ha tenido ocupado la mayor parte del tiempo como es previsible porque la principal inquietud también de la sociedad es esta indudablemente Paco en Fitur la semana pasada Monaco habló sobre la creación de una marca que destine a lo que sitúa a la comunidad autónoma de Extremadura como destino gastronómico exactamente porque no hubo mucha más explicación que esto se habló habló si dijo que era un plan de acción de dos años y 32 acciones concretamente concretas pero en que se basa porque nos sorprende el hecho de que se lance una marca gastronómica cuando se ha denostado la otra marca Extremadura que ya estaba funcionando yo supongo que el presidente lo explicará cuando el consejero de fomento y turismo cuando esté detallado el plan supongo que lo presentará como viene haciendo habitual a todas las fuerzas parlamentarias a todos los entes sociales y se concretarán esas 32 medidas puso un ejemplo creo que no recuerdo mal fue lo de la oficina la oficina que tendría que encargarse de garantizar que efectivamente el turismo regional sufra un verdadero impulso que se apoye a los emprendedores del sector turístico y que se potencie nuestra comunidad autónoma como destino turístico no solamente en el plano nacional sino también en el plano internacional lo decía antes el turismo es un motor de desarrollo importantísimo para Extremadura los últimos años vienen dando datos positivos en materia de turismo no solamente desde que está el gobierno de Sontenio Monago sino ya desde hace varios años se viene dando buenos datos en materia de turismo son más de un millón y medio de personas los que a lo largo de 2013 visitan Extremadura y por tanto dentro como decía antes de los paquetes turísticos que se ofrecen a quien viene a visitarnos por qué no la gastronomía sea forme parte de uno de esos paquetes turísticos para que atreguemos también en definitiva lo que se trata más inversión a la región es decir que quien venga no solamente es Pernoste no solamente vea monumentos no solamente vea paisajes sino que además disfrute de una ruta gastronómica de los maravillosos productos que tiene nuestra tierra lo que se trata es de poner en valor los productos extremeños dentro de los diferentes territorios por ejemplo en el CERTE dijo el presidente la cereza la torta del casar la torta de la serena o los quesos que hay en Extremadura la miel de los jibores en fin tenemos territorios que pueden ofrecer una variedad gastronómica amplísima creo que en otras comunidades autónomas esto funciona bastante bien yo conozco el caso particular de Cantabria y creo que en Cantabria si es cierto que las rutas gastronómicas incluso pueden superar en facturación algunas veces a la ruta paisajística o a otros paquetes turísticos porque son productos que solamente vas a poder consumir en esa ruta y en ese paquete y en ese territorio es decir como se suele decir yo puedo comer a lo mejor unas migas extremeñas igual en Valencia me las ponen pero no no es el sitio donde a mí me garantiza que quien me la está poniendo en una mesa ese plato esté reconocida a nivel nacional o a nivel internacional como una marca propia en definitiva lo que se trata es como una denominación de origen o como una especie de reconocimiento a los productos a los productos extremeños creo que la idea es buena creo que todo lo que sea como decía Antonio en pro del empleo en pro de atraer inversiones a Extremadura y de que y en definitiva desarrollo y prosperidad a nuestra región bienvenido sea y desde el Partido Popular habida cuenta que desde Europa nos van a exigir que ese marco plurianual tan importante para nosotros destinemos recursos a lo que consideremos que tenemos que ser excelentes porque ya somos buenos creo que el turismo no hay que desaprovecharlo y esto formará parte de un paquete turístico amplio que en definitiva reforzará las posibilidades de nuestra región Antonio me parece una una iniciativa estupenda se llama como se llame ¿no? en tiempo alimentos de Extremadura y a través de marca Extremadura se puso en el mercado determinados productos como referentes de nuestra gastronomía regional es cierto que quizá una marca más comercial mucho más comercial que nos hará falta bastante dinero para potenciarla en el exterior puede ser muy bueno pero hay algo que nos preocupa el Grupo Parlamentario Socialista nos preocupaba antes y ahora también que es la estacionalidad del turismo es decir en el turismo como en el resto de sectores industriales o incluso en sectores hosteleros o comerciales los que están triunfando son los que más imaginación y los que mejor compiten en precio es decir aunque es cierto que hemos subido en el mercado de turistas internacionales en España hemos recuperado la tercera posición gracias también un poco a la crisis de Egipto ya que somos mucho más baratos más baratos para el resto de europeos y de extranjeros de otros continentes no es menos cierto que aquí dentro de España en una situación muy análoga hay mucha competencia es decir vienen muchos turistas pero también tenemos muchas potencialidades desde muchos distintos puntos entonces el planteamiento que hacemos Fernández Vara y que creo que el jueves va a ofrecerle al presidente de la Junta de Extremadura poder pactar en esto concretamente algunas ideas que tenemos encima de la mesa para poder aportar cosas es romper la estacionalidad del turismo porque es fundamental ahora cualquiera que nos esté escuchando empresario del sector turístico sabe ellos tienen un calendario marcado con las fechas que tienen ocupación hotelera llena semana santa carnavales puentes de la constitución y esa rutina de estacionalidad del turismo hay que romperla porque donde de verdad se generan ingresos importantes no son en las fechas que ya de por sí el turismo viene a nuestra región porque es una región atractiva que tiene un numeroso producto quizá esa oferta gastronómica nueva con un buen plan diseñado puede abrir fechas diferentes a las que el turismo viene a nuestra comunidad yo creo que lo lógico es plantearse delante de un plano de la región y de un calendario que vamos a hacer para subir las prenoctaciones que están en 1,8 en Extremadura actualmente para subirlas a 3 que vamos a hacer para generar 20.000 empleos en el sector turístico y yo creo que deberíamos diseñar desde la administración fundamentalmente la administración porque es quien gobierna lo que podamos aportar los grupos políticos lo aportaremos diseñar desde la administración un plan de ocupación que rompa con esa estacionalidad yo creo que es fundamental porque repito todo el mundo tiene muy buenos productos en esta tierra nuestra que es España hay muy buena oferta turística hay muy buena oferta gastronómica y solo en precios como nos decían también lo dirían en la carrera o me lo decían a mí cuando en el máster solo en precio no se puede competir hay que ofrecer hay que ofrecer algo aparte de la calidad hay que ofrecer algo y yo creo que el truco está en que como tenemos datos que son muy análogos porque el turismo es verdad que sube y baja en relación a eso llevamos hubo un impulso fuerte sobre el 2000 cuando empezaron a ponerse en marcha muchas infraestructuras en la región pero es verdad que desde 2008 ahora el 2013 fluctúa arriba abajo pero se sigue manteniendo en la noche y media de pronostación o 1,8 con lo cual esa es nuestra idea esa va a ser la propuesta que ha que llenado en Fernández Vara en el próximo pleno y yo creo que hay buena predisposición por parte del gobierno de la Junta de Extremadura a buscar nuevas vías de generación de ingresos y de explotación del turismo en nuestra región poner todas las medidas que se nos ocurran fundamentalmente para eso para romper esa estacionalidad y que vengan turistas a nuestra región en otra fecha Sí, sí, no desde el Partido Popular siempre lo hemos tenido claro el turismo es un motor importantísimo de desarrollo por nuestra región y creo que el gobierno desde el minuto uno es consciente de esta posibilidad y sin ir más lejos el último FITUR ha sido exitoso para nuestra región hoy me pasaba el consejero daba algunos datos de los más de 600 contactos comerciales que se han mantenido en el stand del gobierno de Extremadura en FITUR de los datos de la gente que ha visitado esos stands de las misiones comerciales que se han plantado también a cabo en el año 2013 dentro de la propia consejería hablaba más de 81 acciones comerciales turísticas relacionadas con la promoción de Extremadura como destino turístico hablaba de 24 acciones también que han ido a un público finalista dentro de FITUR encuentros con profesionales es decir daba hoy los datos del consejero y creo que el gobierno lo más importante aparte de las cifras es sacar el espíritu de esto es decir el gobierno es consciente que turismo es un motor de desarrollo importante para Extremadura creo que hay que apostar por ese turismo como motor de desarrollo esta acción que dice el gobierno de los Antonio Monago el presidente que anuncia en FITUR que va a poner en valor como es la ruta gastronómica se incluirá dentro de paquete turístico donde la gastronomía sea un valor más dentro de los recursos turísticos que pueda tener nuestra región y por tanto hay que felicitarnos porque el gobierno incansablemente trate de proponer alternativas trate de ofrecer calidad trate de colocar a Extremadura en el mapa evidentemente la competencia como dice Antonio a la vez que es sana pero también es ardua entre todas las comunidades autónomas pero nos obice para que cada comunidad autónoma tenga su singularidad si eso ya lo dice la constitución española si todos los españoles somos iguales todos los territorios son iguales ante la ley o deberían serlo por mucho que algunos no se empeñen en decir lo contrario pero no es menos cierto que cada uno tiene su singularidad y eso la constitución lo reconoce porque si en Extremadura tenemos un buen jamón que no tienen otras comunidades autónomas hay que ponerlo en valor pues claro que hay que ponerlo en valor como Cantabria podrá poner en valor otra cosa o como la Costa del Sol podrá poner en fin yo creo que cada territorio tiene su singularidad y tiene que ponerlo en valor y yo creo que somos todos los grupos parlamentarios conscientes el propio gobierno consciente y creo que lo que va a ser beneficioso para Extremadura y por tanto el Partido Popular tuvo buena acogida esa propuesta del presidente José Antonio Granado se abre una gran oportunidad evidentemente sobre todo cuando se conocen los datos de los cambios en los hábitos turísticos porque se reduce el número de días en estancia de turismo de playa que ha sido siempre al menos en el turismo nacional el gran referente y en el turismo nacional se suele se intenta viajar más en más ocasiones a turismo hacia turismo interior reduciendo el número de prenuptaciones en verano en playa si se hace bien tenemos una plataforma buena ya digo ¿por qué? porque España es ahora un país más barato de cara al extranjero para que nos visiten turistas interior y los españoles por la coyuntura económica viajan más de interior con lo cual hay dos factores ahí yo me declaro abiertamente que soy de turismo nacional yo siempre en los periodos vacacionales siempre procuro visitar territorio de nuestra región un territorio que no sea nuestra región porque me gusta también conocer diferentes territorios fuera de Extremadura pero en los últimos años los destinos turísticos personales siempre han sido territorio nacional o sea que conocer España sí, sí yo creo que tenemos muchos enclaves maravillosos y por lo tanto primero hay que conocer lo que tenemos más cerca y luego ya bueno señores que nos hemos pasado ya vamos y eso que hoy tenemos a dos conterturas de los cuatro que habitualmente tenemos vamos a dejarlo del portal de transferencia porque no ha sido todavía presentado el portal de transparencia que se va a presentar el portal de transparencia ha sido el gobierno de Extremadura mantuvo contacto con los grupos parlamentarios donde nos invitó a que viéramos el diseño cómo funcionaba que hiciéramos nuestras aportaciones todos los grupos parlamentarios hemos hecho nuestras aportaciones y cuando se presente pues lo conocerá todo el mundo ya se pondrá en vigor la ley pero yo ya puedo adelantar que el portal de transparencia va a superar con crece va a superar con crece las expectativas del legislador yo creo que sí yo quiero apuntar eso va a ser algo modélico si se presenta como se acuerda que de hecho ya hay datos que yo he podido consultar a nivel de contratos a nivel de procedimientos yo creo que va a ser algo ejemplar a nivel nacional se ha llegado a un acuerdo de tener un portal de transparencia importante y si tienen tiempo y capacidad de volcar toda la información desde luego va a ser algo ejemplar y ahí coincido con nos quedamos en eso cuando se presente ya lo conoceremos más de día y hablaremos de él aquí gracias a Francisco Ramírez del grupo parlamentario del Partido Popular y Antonio Rodríguez Osuna del grupo parlamentario socialista buenas noches y hasta mañana buenas noches chau